Juan Ramírez, ¿dónde estás y qué nos tienes? Buenas tardes. A Susana, muy buenas tardes. Es la Secretaría de Gobernación que ha recibido a sólo una representación de los más de 80 mil trabajadores, jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, que están demandando a Susana que les sean entregados los ahorros de censantía y vejez que no les han entregado desde el 2015 y que han sido depositados a las Afores. Anteriormente se les entregaba de manera normal desde 1998 y fue en el 2015 cuando a través de un acuerdo se le pasa todo este dinero, todo este recurso a la Secretaría de Hacienda. Ante este hecho son aproximadamente 23 mil millones de pesos que están solicitando que les sean devueltos. Hay una plática al interior de la Secretaría de Gobernación. En función de esa plática, si hay acuerdos y avances, ellos se retirarían en total calma. Si no es así, las cosas se complicarían porque buscarían otro mecanismo de protesta. Cerrada, la calle Atenas, desde Fran González y hasta Bucareli, en donde se ubica el reloj chino y estaremos pendientes a la conclusión de su reunión. De momento, Susana, la información que tenemos. Muy bien, pues estamos atentos. Tú nos indicas en el momento en que regresemos contigo. Gracias, Ramón. Por supuesto, un placer. Buen viernes.